Un saludo al canal de Maritza Ariza, nosotros somos Morat, no se pierdan la entrevista y estén pendientes vamos a estar acá en el campín el domingo tocando en el torneo ESPN El próximo 12 de enero se va a llevar a cabo el torneo de ESPN y van a tener como apertura a Morat ¿Cómo te atreves a volver? Oh, aguanta, que tus promesas riman con dolor Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo la fiesta después del verano en el que respondiste ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista Así es, los artistas colombianos que tienen enamorado al público de España, de México, de toda Latinoamérica estuvo acá, tuve la oportunidad de entrevistarlos, fue súper rápido, pero aquí los momentos con ellos y no se olviden suscribir al canal Hoy en día son conocidos a nivel nacional e internacional, se dieron a conocer en España fue como su boom, luego en México y ahora a nivel mundial Estoy súper nerviosa porque esperaba este momento desde hace muchísimo tiempo Tengo solamente 5 minutos para entrevistarlos, entonces va a ser como las entrevistas más corticas o la entrevista más cortica hasta el momento de lo que yo he hecho Entonces va a ser un reto grandísimo, porque yo a veces como que hablo mucho me extiendo Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va para que me acompañen y a ver qué sucede Esto, esto es gracias a ustedes, gracias por el apoyo y seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, qué honor tenerlos acá en Bogotá, ha sido el sueño para muchos artistas estar aquí en el camping Ustedes lo anhelaban desde hace muchísimo tiempo y hoy es una realidad, qué delicia ustedes van a estar acá Imagínense esto, la pasión del fútbol, música, qué delicia, ¿no? Sí, estamos muy emocionados, yo creo que el domingo va a estar súper, súper emocionante ¿Qué representa para ustedes el abrir el torneo de ESPN? Sin duda representa cumplir un sueño, yo siento que todos, algunos en mayor medida y otros en menor Hemos estado involucrados con el fútbol, porque uno está creciendo en Colombia, un país tan futbolero, muy difícil no hacerlo Entonces estar acá en el camping, abriendo el torneo de ESPN con nuestra música es una locura Entonces estamos felices, no vemos mejor manera de comenzar el 2020 que esta y nada, dichosos ¿Hincha? ¿Sí? El equipo que menos fans tengan el lugar donde tocar el partido Del Independiente Santa Fe Nacional Muy bien ¿Algún ídolo de pronto que tengan dentro del fútbol? Mario Yepes Sí, varios, muchos Muchos, es que, por decirlo Sí, a mí me encanta Paul Scholes, que es un futbolista del Manchester United Pero en Colombia, lo que decía ahorita, yo no sé por qué en el recreo siempre me pedía Giovanni Hernández Joa ¿Y tú, Monchito, alguno que recuerdes? Recuerdo con intensidad al Pibas de Rama Duro Y ya Bueno, en la carrera de ustedes, ¿en qué momento ustedes dijeron golazo la sacamos del estadio? Uff, yo creo que cuando sacamos la canción con Paulina Rubio para nosotros fue una cosa indescriptible O sea, fue un nudo en la garganta, pero durísimo Estamos demasiado emocionados por sacar esa canción porque era nuestra primera canción Y además, pues Paulina Rubio la quería cantar con nosotros, entonces fue un momento yo creo que inolvidable Bueno, vamos a hacer unas preguntas rápidas Ok Pero entonces van a hacerlo con el balón ¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan? ¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan? Yo creo que lo más loco que ha hecho un fan Una vez uno se nos... Alguien se nos montó al escenario Disfrazado de tirano se abrió Rex Estuvo divertido Fue extraño De pronto ver que... Uy, perdóname Ya va, bueno, voy Momento vergonzoso en un escenario Una vez me caí Pasa ¿Qué te generó pasión? La música, la literatura, el arte ¿Cómo controlas los nervios y la ansiedad antes de salir al escenario? Practicando ¿Tu destino no hubiera sido la música que serías? Diseñar de modas ¿Qué es lo más raro que has hecho por dinero? Comerciales ¿Guaro o cerveza? Guaro ¿Quién te baja de la nube? Mi banda ¿Última serie que viste? Abstract ¿El Despistado? Simón ¿El Malgeniado? Sí, Martín El Malgeniado yo No, 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 yo ¿El Geniado? ¿Indeciso? Yo El Terrible Martín ¿Cuál fue el público más apasionado? ¿El público más apasionado? Movistar Arena ¿El más difícil? Uff, Phoenix En Estados Unidos ¿En algún momento sintieron tirar la toalla? No, nunca ¿Qué le saca el Malgenio? Eh... Sí, la mala ortografía Mandamos un fuerte abrazo Chau En este canal Novedades Me encantará que se suscriban Siempre será un honor conocer Su opinión Para así Poder mejorar Todas las opiniones son válidas Me encanta seguir aprendiendo Seguir Profesionalizándome Ganaré la guerra Para conquistarte No quiero admitir Que te vas Que te vas Yo perdí batallas Por nunca Sé ¿Qué? ¡Eres la fruta de un lado! ¿Y por qué yo? Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Rivan con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Mi corazón Mi corazón